¿Y dormiste? Sí. ¿O pensaste ya por nada? No te voy a negar que... Porque a usted le da mucha vuelta. Pero después como... Ahora estoy como que... Igual... Bien. Igual encuentro más la clase, llegar de afuera o... Después de que ya pasaste todo... Darte vuelta la chaqueta. No lo sé. Y empezar a putear a los hueones con los que te piquen bueno. ¿Para qué vas a romper tu ropa? Que necesitas hacerme un cintillo. Date chiflate ya. ¿Y por qué no lo pides mejor? No, que andas viendo hueá.